. Hay dos maneras para salir, soltando un chingo de lana. La otra es llena de plomo. Reportan a una niña en la reja exterior. Aline. ¿Quién chingos son estos cabrones? Vienen por mí, por mí. ¡Suéltate! ¿Qué quieren? ¿Quién nos manda? Queremos niña. La familia es lo más importante. Sin tu familia, pierdes tu origen. ¡Fueba! 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 Boo! ¡Gracias!